Esta es una serie especial de Catequesis sobre la Semana Santa. Empezamos por supuesto con el Domingo de Ramos. Se le llama así porque cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, la multitud entusiasmada le aclamaba primero con sus voces y cantos y luego, como haciendo un homenaje al Rey que entra, arrancaban ramas, arrancaban palmas y las sacudían a uno y otro lado del camino festejando al Rey de Reyes. Esa entrada triunfante en Jerusalén es para nosotros un recordatorio de la misión más profunda de Jesús, como Él diría después, a Poncio Pilato. Yo para eso he venido al mundo, para ser Rey. Sin embargo, sabemos que este Rey rechazó muchas veces que lo proclamaran como tal. Cuando realizó, por ejemplo, la multiplicación de los panes, la gente quería aclamarlo como Rey, pero Él se escabulló y se fue a la montaña a orar. Eso nos obliga a preguntarnos por qué en esta ocasión, cuando va a entrar a Jerusalén, si permite el homenaje de la gente y si permite que se le aclame como Rey. Lo que sucede es que la palabra Rey o la palabra Mesías era una palabra explosiva en aquella época. Mesías quiere decir el ungido, el ungido de Dios. Y el ungido de Dios es aquel que tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios y es el que tiene que traer el reino de Dios. De eso es de lo que se trata. Pero el modelo de lo que significa ese Rey que cumple la voluntad de Dios estaba muy claro en el recuerdo de la gente. Para ellos el Rey por excelencia es ante todo David. Es David el Rey que cumple la voluntad de Dios y en el reinado de David se cumplió aquello que dijo el Salmo puso paz en las fronteras de modo que Dios pudiera saciar a su pueblo con flor de harina. Eso fue lo que sucedió en tiempos de David. Paz en las fronteras. Bueno, ahora preguntémonos cómo está el tema de las fronteras en la época de Jesús. Y lo que encontramos es peor que triste porque las fronteras no sólo no están defendidas sino que han sido violentadas y hay una nación pagana que ejerce sus dominios sobre todo el pueblo de Dios. Esos son los romanos. Eso significa que aquella gente cuando oía hablar de Mesías lo que pensaba era ante todo en alguien que tuviera suficiente poder que tuviera la unción de Dios para vencer a los romanos y para recuperar la independencia del pueblo. Como esa era la interpretación que ellos tenían Jesús no se iba a prestar a ese juego. Y entonces, ¿por qué ahora sí acepta esas aclamaciones? Bueno, porque Jesús mismo lo había anunciado. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, allí donde están las grandes confrontaciones que es donde están los grandes enemigos allí también tiene que hacerse presente la gran verdad de Dios y esa gran verdad es la que trae Cristo y esa gran verdad de Dios que trae el Señor es la que le va a permitir mostrar qué significa ser Rey es la que va a mostrar es la que va a permitir que Él muestre lo que significa ser Mesías. No es un despliegue de poder terrenal es más bien una manifestación de la inmensa misericordia perdonadora de Dios es la victoria sobre Satanás más que definir unos kilómetros cuadrados y decir, aquí reina Dios de lo que se trata es de encontrar cómo ese Dios va a tener por fin un sitio en el corazón humano y eso no se logrará ciertamente de otra manera si no es a través de la cruz a eso llega Cristo a Jerusalén y por eso el Evangelio que se lee el Domingo de Ramos es el de la pasión del Señor Entremos pues a estos días santos pidiendo la luz del Espíritu para comprender cada signo y para auscultar la profundidad de cada palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!